El Swaggo El Swaggo El Swaggo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por mío, porque yo brotar Porque te abrigas en el calor Tú sabes que te vas Si tú sabes un colchín Por mío, porque yo brotar No te hablo Por tiHola Por mío, porque yo brotar Tú sabes que mekrafta ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh!